¿Qué pedo cabeza enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy aquí a Wefra Juegos El día de hoy te tengo noticias que te van a impactar, que van a cambiar tu vida y que van a hacer lo mejor de ti Antes que nada por favor te quiero recordar que tengo un canal en Twitch y que estoy haciendo streams No diario, pero a varios días de la semana, voy a estar haciendo lunes, martes, viernes y sábado Así que ponte atento para estar ahí dentro de los streams porque vamos a estar jugando Warzone Un poquito de Fortnite y un poquito de lo que vayan queriendo ustedes Entonces por favor chequenlo ahí Pero pasando a lo que nos truje chencha, voy a decirles noticias que están buenísimas Como que el Switch Pro puede ser algo real Que Minecraft va a tener el Ray Tracing disponible para todos ya ahorita Y la temporada de Fortnite va a acabar mucho, pero mucho más tarde de lo esperado Así que nada, a darle con el video Como te lo decía, la primera noticia tiene que ver con Nintendo Y es que Nintendo hace todas las cosas bien y a veces hace todas las cosas mal No sé, como que nunca tienen un intermedio O está muy caca o está muy chido su producto Y ahorita pues se ve que está bueno el producto nuevo Por lo que se dice en algunas especulaciones de unos data miners Te voy a explicar de qué trata esto Mira, la Nintendo Switch recibió una actualización apenas al firmware 10.00 XT30900 Ok, el más actual Y aparte de muchas cosas que tiene la versión Se descubrió dentro de los archivos de la actualización Una carpeta que hace referencia a un nuevo modelo de hardware de la consola Y no solo esto, o sea, también dice de una nueva pantalla táctil externa O sea, habla sobre los controles sobre la pantalla secundaria Algo así como si fuera un DS, algo así Mira, yo no creo que vayan a hacer un DS O sea, un nuevo DS, Nintendo Switch DS O lo que, como le quieras llamar Pero puede ser que controlas la segunda pantalla Se refiere a la de la tele O sea, donde estás viendo el Switch Cuando lo pones en el dock O no sé La verdad es que no sé Quizás es un nuevo control como el Wii U O sea, como lo que era el control del Wii U No sé, o sea, pueden ser varias cosas Que hacen que esto sea un mundo de posibilidades hermoso Porque el Nintendo Switch es algo perfecto en el mundo Entonces, yo no sé No te voy a decir No te voy a decir si es cierto o no es cierto Tal, tal, tal Pero, lo que sí te voy a decir Es que me gusta mucho Nintendo Y estoy emocionado El siguiente enchufe dorado del día de hoy Es alguien que ya ha estado aquí varias veces Y me gusta que lo apoyen Así que, por favor, vayan a apoyarlo de nuevo Él se llama Nabu Vlog Y nos dice lo siguiente Larga vida al reenchufe Todos invitados a mi canal de ciencia Llegaron más seguidores de acá Que de Wefere Normal y News Lleguemos a 5 mil Por favor, vayan a ver a Nabu Vlog Yo sé que ya algunos están ahí con él y lo ven Pero, por favor, más vayan a verlo Para seguirle ganando a Wefere Normal y a Wefere News No vas a creer con lo que se entretiene Henry Cavill en estos días de cuarentena Tú ya sabes que es una persona súper geek Que está aquí con nosotros Y, aparte de eso Tiene otro pasatiempo que a mí se me hace de hueva Porque la verdad es que no soy muy bueno con ese tipo de cosas Pero quizás si fuera bueno lo haría O sea, hay veces que se me antoja No te voy a dilatar más que es Pero, estás muy cagado Si tú no conoces estas figuras Hay cierto tipo como de corriente de Hobbies Que es pintar como aviones de guerra y todo esto Y hay otra corriente que es de una compañía Que ya hizo un lore extenso, así cañón De las figuras que van sacando para pintar Que se llaman Warhammer y son producidas por Games Workshop Estas figuritas están muy cagadas y están muy detalladas Y, aparte de todo, tú las haces O sea, tú las pintas Tú les pones los detalles Obviamente vienen con instrucciones y todo Pero tú haces todo el trabajo Y a mí no me gustan estas cosas Porque soy muy malo con, o sea, pintando Y con las manos y con cosas chiquitas Y siento que las voy a hacer mierda Entonces no lo hago Pero me da mucha risa que a Henry Cavill le guste tanto Y que aún así, siendo un gamer de corazón Está pasando su tiempo en la cuarentena No jugando, sino pintando figuritas de Warhammer Y entonces él dice que le gustan muchísimo Y que esperen algo en el futuro sobre esto No dijo, o sea, si él va a ser como Ah, ya voy a poner más posts de mis cosas de Warhammer O voy a hacer algo con los de Warhammer Entonces no sabemos Pero el actor de The Witcher está entretenidísimo Pintando muñequito Valorant llega a móviles quizás Esto es una muy grande noticia Es verdad que se puede llegar a dar el suceso Que Valorant llegue a móviles Y te voy a explicar por qué Mira, Valorant, por si tú no lo conoces Este es el juego de Epic Games Que está volviendo a todos locos Y están vendiendo la beta por todos lados Por cierto, no la compres Porque pues te van a estafar Porque si la compras no te van a dejar jugar Y vas a gastar mucho dinero a lo tonto Pero bueno, pasando a lo que estamos hablando ahorita Dios que ya están en la beta Quieren saber qué pedo con todo lo que trae la beta Y uno desde su laptop Que también se hace tablet Que si no las has visto pues son muy famosas A mí no me gustan Pero bueno, pasemos al tema Dijo, voy a ver si puedo jugar desde el modo tablet A ver qué pedo Y cuando logró desplegarlo en el modo tablet Le salieron controles automáticos Que ya eran para tablet O sea, controles O sea, este juego se juega con teclado de ratón Pero le salieron controles táctiles Así como si fuera un juego de celular Y él dijo, wey, qué pedo ¿Qué está pasando? O sea, ¿ya está disponible para móviles o qué pedo? Y no, no está disponible para móviles No lo vayas a buscar ahorita Pero lo que sí está es el proyecto O sea, Riot Games Ya está trabajando en el proyecto Desde ahorita, wey O sea, ya están pensando a futurísimo No se sabe para cuándo No se sabe cómo Otros dataminers en los datos de la beta Encontraron todos los íconos que le salieron ahí Y con los que pudo jugar Pero solamente los íconos Y dijeron que es un proyecto Que se ve que está yendo para largo Porque no se ve que esté completado para nada Sin embargo, el que jugó en la tablet Dijo que jugó bastante bien ahí Pero que pues sí se sentía Que no estaba tan bien optimizado Hay un rumor muy bueno De que Microsoft va a tener eventos digitales Solamente para lo que iba a decir en E3 ¿Recuerdas que apenas te dije Que los eventos presenciales se pasaban para 2021? Eso es totalmente verdad Pero esto se refiere solamente A lo que iban a decir en E3 A ver, te voy a explicar cómo está la cosa Como tú sabes, por el COVID Y por la razón por la que todos estamos en casa Pues Microsoft tuvo que cancelar todas sus conferencias Incluyendo la E3 O bueno, donde participaba No es que sea de Microsoft Pero lo que iba a anunciar ahí Era muy importante Que era, obviamente La revelación oficial Del hardware del Xbox Nuevo Que se ve tremendo O sea, se ve cabrón Y también Iban a anunciar pues bueno Los juegos que va a traer este nuevo Xbox Y las nuevas IPs que tiene Y no sé qué tanto Según muchos Dataminers O más bien filtradores Están diciendo que Microsoft Tiene planes de hacer Un evento a finales de mayo Y un evento el 5 de junio Para revelar en el primero La consola y un juego Y en el segundo Puro juego O sea, y dicen que van a estar cabrones Que va a estar lleno de anuncios Y que Microsoft está tilteado Porque no pudo sacar todo esto En la E3 Y donde se merecía salir Pero Están planeándolo hacer en estos eventos Así que No está tan loco O sea, obviamente Porque tenían anuncios que dar ahí Y pues ya dijeron en un tweet Que sí tienen que dar esos anuncios Y van a ver cómo darlos No han dicho hasta el momento Nada oficial sobre eso Pero Pero Yo creo que sí lo harán La siguiente tiene que ver con Minecraft Minecraft es un juego que Muere y revive Muere y revive Muere y revive Pero ahorita ya está Pues más vivo que nada Y aunque ya no tiene tantos espectadores Como antes Y es en un juego importante Minecraft ahorita Estaba con el rechazo Que todos estaban dándole Por que no salió El super duper Mega Hiper Recontraquete Graphics Pack Y todo esto Pero lo están vendiendo Con el Ray Tracing Desde que enseñó Cómo iba a funcionar Y pues los pocos Que ya lo tenían Ya lo vieron Y ya funcionó Y estaba muy bonito Pero si tú quieres jugar Con el Ray Tracing Es tu momento Porque solo hace falta Que tengas El programa de Xbox Insider Para que te den La beta del Ray Tracing Para PC obviamente Y pues obviamente Tienes que tener una tarjeta De RTX De Ray Tracing Pero pues eso es lo difícil Conseguir el varo Para tener eso Porque la verdad Si está bastante cara No te voy a mentir Entonces lo que pasa Es que si tú tienes El programa de Xbox One Insider Y tienes una RTX Ray Tracing Bueno Puedes jugar A Minecraft Con este modo Que la verdad Se ve impresionante Y si no me crees Ve esto O sea en serio Se ve perfecto Se ve hermoso O sea neta ¿Qué es esto? O sea neta Esto no es Minecraft Esto ya es la realidad En cubos Jugadores de Blizzard Sufrieron de los ataques De DDoS Y si tú no sabes Que es esto Te lo voy a resumir Son hackers Que atacan servidores Y los toman Eso es lo que pasó Y vas a preguntarte ¿Por qué Blizzard Tuvo estos problemas? ¿Qué pedo? Pues bueno Como está súper cañón Lo del COVID En internet También se siente Por el ancho de banda Y tuvieron que tener Servidores de terceros Que los contrataron Y desafortunadamente Esos servidores de terceros Los tumbaron No los hackearon Ni nada O sea no te robaron Información Si no pudiste entrar A tus juegos Solamente tumbaron Los servers Y por eso no podías Entrar a Diablo O a Overwatch O a Hearthstone O a World of Warcraft No te estoy diciendo Que fueron todos Pero si muchas personas Pero si muchas personas No pueden entrar Entonces pues eso fue Lo que pasó No te preocupes Y no te robaron Tus cuentas Fortnite está Pues está haciendo Cosas muy extrañas O sea no sé Si sea por el COVID O por qué sea Pero la verdad es que Si están haciendo cosas raras Como lo que te voy a contar Ahorita O sea tú sabes Que la temporada pasada Duró un chingo O sea neta Duró años No veía fin Para esa temporada Entonces ya salió esta Y todos estuvieron muy felices Y todo lo que sea Pero dijeron que esta Ni de pedo duraba Tanto como la otra Que se iba a hacer Muy rápido Todo este desmadre Y que iban a tener El capítulo 3 Muy pronto Bueno la temporada 3 Del capítulo 2 O ya estoy muy enredado Como sea Lo que pasa Es que ahorita Acaban de decir Que se va Hasta junio Hasta junio 5 Acaba la temporada Ahora O sea Ya va a durar Años O sea nos va a durar Dos meses más Que pedo con esto Epic O sea habías dicho Que no iba a durar Tanto las temporadas Porque pues no te gustó Que durara tanto Y no se que Y esta la extendiste Aún más Que paso Que pedo No se porque sea Esta toma de decisiones Yo creo que Sinceramente O sea no te voy a mentir Yo creo que es por el COVID Y porque no tienen lista La otra temporada O sea así de fácil No están todos juntos No trabajan igual de rápido No tienen lista La otra temporada Se tienen que extender Hasta junio Y ya O sea yo creo que Ha de ser eso Pero pues Si o sea mejor No prometas mamadas Y yo sé que no Tenías el control Sobre el COVID Pero no prometas mamadas Pero quien no promete mamadas Y es un muy buen canal Es el siguiente Enchufe Eduardo Del día de hoy Que nos dice lo siguiente Hola a todos Quiero pedirles un gran favor Podrían checar mi canal Y si les gusta Suscribirse Para impresionar A mi crush Gracias Los amo Por favor Vayan al canal De mi amigo Van Cero Y háganlo Suscríbanse O sea para que sorprendan Su crush Ustedes no quieren hacer eso No les gustaría Que hicieran eso Por ustedes No sean culeros En serio Que poca Que poca Que no quieren hacer eso Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Y que hayas sido muy feliz Viéndolo Porque yo lo fui Haciéndolo para ti Recuerda mis streams En Twitch Recuerda que también Estoy ahí en Instagram Anunciando cuando van a hacer Los streams Y en la comunidad de YouTube Nos vemos Te quiero Bye Chau